Chichi No te apures mi chichi, yo te defiendo, de la forma que tu quieras, pero no me llores mas chichi, eso viene por ahi No te apures mi chichi, te defiendo como quieras, de la forma que tu quieras mi chichi Chichi esta llorando, no se lo que le pasa, Chichi esta llorando, no se lo que le pasa Parece que su mamito tiene abandonado, parece que su mamito tiene abandonado Chichi, porque tu lloras, Chichi, porque tu lloras Duerme de mi chichi, duerme de mi chichi Duerme de mi chichi, duerme de mi chichi Ay, ay, ay Ay Dios Chichi Yo te respaldo, aunque te dejes solo, siempre te cuidare Quiero amarte mi chichi, quiero besarte chichi, quiero anuñarte chichi, quiero amarte mi chichi, quiero darte lo mejor, de mi vida mi chichi, ay chichi Chichi Yo te respaldo, aunque te dejes solo, siempre te cuidare Yo te llevaré Yo te llevaré a pasear para el barrio de Gualey Yo te llevaré a pasear para el barrio de Gualey A la nena mas bonita yo le dico Dado Unbley A la nena mas bonita yo le dico Dado Unbley Chichi, yo te respaldo, aunque te dejes solo, siempre te cuidare ¡Qué problema! Chichi, yo te respalgo, aunque te deje solo, siempre te cuidaré No te apures mi chichi, lo que quieras te lo doy, cuando te chichis tranquilo yo te daré lo mejor Yo te llevaré a pasear al país de Panamá, donde nacen peleadores como Roberto Durán Chichi, yo te respalgo, aunque te deje solo, siempre te cuidaré Chichi, yo te respalgo, aunque te deje solo, siempre te cuidaré Chichi, yo te respalgo, aunque te deje solo, siempre te cuidaré Chichi, yo te respalgo, aunque te deje solo, siempre te cuidaré